Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Espero que estén sonriendo, espero que estén felices Estoy súper feliz y súper emocionado Sonrían porque, coño, la vida es bella, maná Hoy les traigo un video súper especial Porque, coño, yo soy burda, copión Y poco creativo, y entonces yo vi Y, verdad, me gustaría burda hacer en las 20 canciones O a comenzar el tag Para el que sea muy indio y no sepa Disculpen los indios, pero el que no sepa Es una cuestión que ya está predeterminada Y son ciertas preguntas que Nosotros leímos, vimos y las respondimos Obviamente tengo mi trampa aquí, que las tengo notadas Porque, coño, no puedo Pero, bueno, me estoy graduando Mi canción favorita de todos los tiempos es Don't, de Chiván Siento que tiene demasiada buena vida, esa canción es insansiva Mi canción que La segunda es la canción que odio O sea, la canción que yo, no es que la odie Pero, coño, no sé, no me gustó De para nada, yo soy alto seguidor de esos locos Y desde que salió no me gustó Andas en mi cabeza, oye, va No sé, la siento muy bien No sé, y no me gustó La canción 3 es la canción que me ponga triste O sea, no es que una canción me ponga triste Yo me deprimo por otras razones Pero cuando escucho esto en particular Siento como más nostálgico Si me ayuda a pasar la depresión es I'll Show You de Justin Bieber La canción número 4 del tag es Canción que te recuerde a alguien De Pan esta canción, obviamente por como es la letra Ya sabrán por qué me recuerda a esa persona Y ahora dice de Arcángel Osuna La canción número 5 es la canción que me ponga feliz Esta canción me gusta bastante Para cuando esté en esos momentos de euforia La canción número 6 es la canción que me recuerde a algo en específico A mí me gusta compartir con mis amigos Ustedes ya lo saben, pero como en un círculo cercano Y esta canción cuando salió me recordó muchos momentos que he vivido con ellos Y siempre me recuerda no uno, sino varios momentos en específico Y es History de One Direction La número 7 es la canción cuya letra me cedo Ahorita estoy pegado a esta canción Así que les voy a decir Porque coño yo me aprendo las letras de las canciones muy rápido Y es El Pecado de Osuna Canción número 8 es la canción que me van a bailar Esa es fácil porque casi todas me hacen bailar Pero esta tiene un ritmo demasiado criminal Es Angel Mama de Jennifer Lopez Mi canción número 9 es la canción que me ayuda a dormir Porque básicamente casi todas las de Lana del Rey Porque me van a bailar y estoy en mi cama acostada Y entonces coño, ¿quién toca el timbre? Uff, marido, ¿tú estás ahí atrás, güeyón? Sí Nada, ¿cómo quedamos? En la número 9, la canción que me ayuda a dormir es de Lana del Rey Se llama Brooklyn Baby, o sea, literal O sea, hay nada de Cali Hueva La canción número 10 es la canción que me gusta en secreto O sea, esta vena no la sabe que si nadie Pero a mí me gusta Justin Bieber cuando estaba carajito Y es Never Say Never Esa canción me marcó la vida en el Karate Kid La canción que creo que me identifica que es la número 11 Yo creo que es esta y a mis amigos la gusta porque coño Yo hago burro de trampita jugando caí Entonces siempre me la cantan Es Juanito Alimeña de Héctor Labo Juanito Alimeña Si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea La canción número 12 Que era la que escuchaba y ahora detesto Es la canción de Despacito Donde Pana ya la gustaba Pero ya la quemaron mucho Incluso hasta le sacaron el remix con Justin O sea, Papi Justin la hace bien Pero igual que así no me sigue gustando Y suena así, güey Donde Pana Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Que aquí te chica cosas a un oído Para que te perdas si no estás con... La canción de mi disco favorito Para los que no sepan Mi disco favorito en los momentos es Starboy De Pana Ha sido el mejor disco del año Y la canción que más me gusta es Reminder El 14 es la canción que sepa tocar en un instrumento Coño Yo no se toca nada Pues no se toca ni Madre que no Y yo intenté que si toca guitarra Le rompe unas cuerdas de su Entonces es como... La número 15 Es la canción que yo cantaría en público Y esa sería la canción de Shia Cheap Thrills Porque no se, me siento como que todo el mundo estaría que si bailando Y se queda Oiga, me los imagino que si todos nosotros comercializamos Y luego la lleguen en Soundbill Que si 16 es la canción que utilizaría para manejar Quiero aclarar algo Yo no tengo ni siquiera una patineta En la cual montarme para ir escuchando música O sea, mis pies y ya Y sería que si escuchandolo con un disc O no pues Pero si Indudablemente si tuviera que si Un par La canción número 17 Es la canción de mi infancia Esta canción yo la cantaba cuando estaba carajita Que si En interiores Y es verano azul No se de quien es Pero es verano azul Y esa canción así La número 18 Es la canción que yo utilizaría en mi boda Y verga Esta canción la he pensado Porque es el primer baile con mi esposa Y sería Thinking Out Loud De Chivan Porque es bellísima esa canción Número 19 Es la canción que yo quiero que suene mi funeral Está muy triste pensarla Porque yo nunca me voy a morir O sea, me voy a hacer un cyborg Pero si yo me llegara a morir La canción que tocaría ser una vaina bullerísima Y obviamente tener que ser Lo viviría Y sería que lo tocara Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad ¿Quién que la pueda controlar? Y haciendo un sancocho fuera de la vaina La canción número 20 Que ahorita estoy pegado Y estoy leyando a todo el mundo con esa canción Porque la Escucho en los audífonos Y la grito con los O sea, amigo Es I Am The One De DJ Khaled Con Justin Bieber Para que sea la canción De la navarita Para que sea la canción Ya ni Coño, por fin Ya terminamos Tremendo trabajo el de hoy Señores De verdad un aplauso para todos Si Si les gustó el video No se olviden de darle like Si Considimos en alguna canción Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Suscríbanse O sea Baja que si la pestaña Rapidito Y dale al botón de suscribirte No dejes de compartir Y O comenta Qué es lo que quieres que aparezca en el canal Próximamente vamos a estar haciendo Muchísimas cosas locas Gracias por verme Y calarse todo este poco de estupideces Que dije Pero gracias Nos vemos La próxima semana Chao Mismo hora, mismo día Mismo lugar, mismo tiempo Mismo lugar, mismo día Mismo lugar, mismo día